El gran premio de Mónaco correspondiente a la séptima válida de la temporada F1 2002 tuvo a Juan Pablo Montoya sorpresivamente en la pole position y más sorpresivo aún fue el segundo puesto en la grilla de partida del McLaren de Kultar dejando la segunda fila para los hermanos Schumacher y el quinto lugar apenas para Rubens Barichello siendo la primera vez en este año que ninguna Ferrari largaba al frente No obstante al darse luz verde Montoya no pudo mantener su posición de privilegio tan importante en este trazado en donde pasar es casi imposible y fue el propio Kultar el que se apoderó de la punta al llegar a la primera curva mientras que todavía encajonado en su puesto de partida Jacques Villeneuve ni siquiera conseguía alargar puesto que su sistema de arranque automático no funcionó De esta forma el trencito se ordenaba con Kultar a la cabeza seguido por Montoya, Michals Schumacher, Radzi Schumacher, Trulli, Raikkonen, Barichello, Salo, Magnitsch y Frensen los diez primeros En un principio Kultar conseguía sacar una pequeña diferencia sobre Montoya y Schumacher estos dos muy juntos quienes a su vez algo se distanciaban del Williams de Ralph Pero de repente la progresión de Kultar se estancó Más bien Montoya, Schumacher y Ralph se volvieron a juntar al escocés para de esta forma empezar a protagonizar una disputa por el primer puesto simplemente espectacular No muy lejos de atrás Trulli era quinto por delante Raikkonen y Barichello quien en el arranque había perdido dos posiciones frente a estos dos Los pilotos de Toyota venían a continuación perseguidos por el Aros de Frensen y el Jordan de Sato psicológicamente muy recuperado de su accidente 15 días antes en Austria Al frente las cosas seguían invariables pero con concentración mental al 100% Concentración que en cambio Alan Magnitsch sí la perdía en la curva de Sandevod Y los problemas de Toyota continuaban Pese a un gran inicio de carrera ahora Mika Salo se encontraba con un neumático trasero defectuoso que en primera instancia lo obligó a ceder su octavo lugar frente a Sato para luego tener que entrar a Piz a cambiarlo Y qué espectáculo el que nos brindaban los punteros ya que pasar en Mónaco es prácticamente imposible era obvio que la estrategia de Piz sería la que podría definir todo Sato era noveno incluso por delante de su coequipero Fisiquela a quien por poco casi lo involucra en este accidente a la salida del túnel en que Takuma perdió el control de su bólida a 280 kilómetros por hora para estrellarse contra los rieles de contención Felizmente el japonés una vez más resultó completamente ileso Por otro lado y en franca lucha por la décima posición Masa y Bernoldi se fueron juntos de largo al final de la recta principal cuando este último logró pasar al brasileño de Sauber pero Felipe inmediatamente se puso detrás del Arrows perdiendo totalmente resistencia al aire y por consecuencia carga aerodinámica De esta forma era muy difícil frenar a tiempo y correctamente Alex Jung fue otro que probó la resistencia y los rieles de contención monegascos en su Minardi Mientras tanto y de manera repentina el motor Mercedes del McLaren de Coulter empezó a echar humo de forma intermitente pero así como vino se fue ya que el problema que en ningún momento afectó al rendimiento del auto pronto cesó y David pudo volverse a concentrar en su carrera ahora algo distanciado en Montoya quien en cambio no hallaba manera de deshacerse la Ferrari número uno evidentemente más veloz que el guiñas del colombiano Esto al tiempo que Barichello que tampoco encontraba el hueco para pasar a Raikkonen entró en desesperación y se le fue encima al finlandés volando la Ferrari por los aires Rubiño debió entrar a pizza cambiar la trompa de su bólido pero pudo seguir en carrera no así Kimi quien sí debió abandonar con una suspensión trasera falseada de todos modos Rubens fue obligado a cumplir con un stop and go de 10 segundos en boxes por su desatinada maniobra Superada la vuelta 30 de las 78 pactadas Button fue el primero en entrar a pits por reabastecimiento el único planificado por todos los pilotos luego lo siguió Schumacher en la misma vuelta en que Montoya levantaba el pie para dar paso a su compañero Ralph que de esta forma subía al segundo puesto la razón para ello es que el motor del colombiano empezó a fallar y pronto se rompió una lástima para Juan Pablo luego de la pole position conseguida en clasificaciones luego del paso de todos los pilotos por pits Hultar con las justas pudo regresar a la pista sin perder el primer puesto ya que Schumacher era ahora su nuevo perseguidor y con récord de vuelta Ralph era tercero pero un inicio de desprendimiento de la banda de rodamiento de su neumático trasero izquierdo obligó a Schumacher Junior a regresar a boxes para cambiarlo de todas maneras esto no le significó perder la posición frente al Renault de Jarno Trulli que venía cuarto gracias a la abultada ventaja que el alemán le había sacado al italiano en quinto lugar teníamos al Jordan de Fisiquela que tras un gran trabajo de su equipo mecánico pasó en Pizza Frensen quien de esta forma cayó a la sexta casilla y ahora fuertemente presionado por Barichello quien venía remontando posiciones pero en Monte Carlo una cosa es alcanzar y otra es pasar si no preguntemos de a Button quien en un intento desesperado por superar a Panis causó un enganche entre ambos que acabó con la carrera de los dos en el caso del francés de Barre 7 abandonos en 7 carreras vaya récord por demás negativos volviendo con los punteros nuevamente Schumacher tenía bajo presión a un rival primero fue Montoya y ahora era Kultar pero con cabeza fría esperando que eventualmente el escocés cometiera un error de lo contrario pasarlo sería imposible Felipe Massa por su lado sufrió la rotura de un punto de apoyo de la suspensión delantera izquierda de Tussauber por lo tanto el accidente fue irremediable entrando a la parte final del Gran Premio y manejando endiabladamente Fisiquela dio alcance a Trulli pero de ahí en más Giancarlo se debió contentar con mantener el quinto puesto al tiempo que a sólo cuatro giros del banderazo a cuadros Mika Salo sufrió un espectacular accidente aparentemente también causado por una falla mecánica en su Toyota y es así como el Gran Premio más largo y agotador de todos y el que todo piloto quiere ganar llegó a su final con David Kultar como el inesperado gran triunfador siendo esta su primera victoria en más de un año y su segunda en Mónaco Schumacher fue segundo con lo cual aumentó en seis puntos más su ventaja en el campeonato frente a su hermano Ralph y frente a Montoya quien por su lado sufrió el primer abandono en lo que va de la temporada de todas maneras sin duda que esta ha sido la mejor carrera de las siete disputadas hasta ahora con un ganador que pocos esperaban vista la evidente baja de rendimiento de los McLaren Mercedes en el 2002 por lo que para David Kultar razones para festejar sobraba